El aspirante a la presidencia de la República y ex contra Luis Fley confirmó a Noticias 12 que ha decidido exiliarse por razones de seguridad. Aunque sea del exilio, estoy luchando por la libertad y la democracia de nuestro país. Es decisión bien dolorosa porque estoy dejando a mi esposa, a mis hijos, pero ellos entienden, ellos fueron los que más me empujaron a que debo preservar mi seguridad, no permitir ser llevado a la cárcel y muchos amigos que me recomendaron que debía de abandonar Nicaragua. Así que ya abandoné Nicaragua y vamos a ir luchando. Alentó al pueblo de Nicaragua a continuar en la lucha cívica por los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Yo le pido a los nicaragüenses que hay que mantenerse firme, no convertirse en colaboradores, el opositor debe demostrarlo en todo sentido y no participar en un proceso electoral que es un circo que se está realizando en Nicaragua. Mira, a la Secretaría Nacional del SDN, Rosana Zamora, el sábado por la mañana llegó la policía con luz de violencia, le salió a la casa y ella logró escaparse por el fondo de su casa y eso aceleró. Marcos Medina, Noticias 12.